Hola a todos, soy DomPJC y esto es... Rome 2 Total War y estamos aquí en la serie de Por la Gloria de Esparta y pillamos Epidamnos, pero como veis está bastante mal y esto debería, debería, porque fíjame, está dando menos 6 al orden público, cosa que no queremos y que al final esto lo mejoré y no lo tenía que haber mejorado lo tenía que haber reconvertido, pero no podía reconvertirlo en nada, me cago en panini lo suyo sería reconvertirlo, ya que si no perdemos todo el potencial que tendríamos pero claro, también la reconversión tardaría bastante por lo que al final voy a desmantelarlo, muy bien y en el siguiente turno pues veremos cómo mejora eso está en menos 41, pues supongo que en menos 30 o por ahí, ¿no? o algo así, y si se revela mejor porque así aplasto esa rebelión lo antes posible y cada uno, y más felices todos, ¿no? bien, por otra parte, ojo aquí, navizos tenemos esto, que sería más 8 al orden público, eso sí menos 4 en alimentos, pero, eh sería mucho orden público y aquí como veis, alimento así que genial, y aquí como veis, pues esto, nada esto, no tenemos dinero para ello aparte de que no me convence el pozo este minero pero bueno, ahí está así que nada, creo que ya podemos continuar por aquí estamos bien más o menos estamos con 72 de felicidad y con menos 8, ¿vale? en el siguiente turno tendremos menos 8 pero eso va a mejorar ya que en Pérgamo como veis, estamos haciendo cosillas así que en 3 turnos o por ahí estará todo seguramente positivo no, lo siguiente super positivo así que nada, continuamos continuamos tranquilamente e intentaré como siempre un vídeo de 30 minutos pero ¿qué pasa? que es que luego viene una batalla viene otra, viene no sé qué que si paso turno y al final se convierte en 43 minutos o de 40 a 50 minutos que es una locura, ¿no? pero bueno aún así me gusta bastante la serie y bueno, como siempre el que no tenga tiempo de verla ahora mismo o sea, tengo 10 minutos de verla me encanta esta serie pero claro, es que dura 40-50 minutos y no la voy a ver entera por lo tanto sería una tontería empezar a verla correcto pero para eso existen aplicaciones que yo la tengo en el o sea, yo en mi canal tengo un tutorial de cómo descargar vídeos, ¿vale? de YouTube que es muy sencillo pues tú te puedes descargar el vídeo ojo, rebelión inminente en Illyria ah, vale Illyria es esto Illyria es esto ah, pues genial vale, esto están en menos 24 y van a continuar así así que genial que vayan, que vayan y aquí y aquí y aquí y aquí pues ¿qué hago? comida no, yo seguiría con este ¿no? con el sí, yo voy a continuar con ese y si quiero comida pues me voy al otro templo al templo de de Poseidón bien vamos a continuar aquí con Pérgamo que fijaos menos 18 ¿por qué? menos 18 vamos a ponerle esto y ya pero a lo mejor ha sido por esto ¿no? claro, a lo mejor ha sido por el menos no lo sé tío porque ha sido pero bueno no me mola eso no me mola nada fijaos mi ejército que tengo aquí un pedazo de ejército siempre pierdo la caballería por cierto pero bueno supongo que en dos turnos en dos nos en un mucho más mejoraré y aquí vemos una nueva facción vicinia con gallo y todo vicinia la cual pues me la intentaré cargar cuanto antes claro claro que sí aparte de eso también me gustaría pillar unidades por aquí con los hijos de Tique con Andrea la general o el general también podíamos haberla llamado Mulan pero bueno en fin a ver qué unidades tengo vale basura y por aquí qué unidades puedo reclutar que creo que también va a ser basura por qué no me deja por qué no me deja tío ah porque está en esta cosa no actitud ninguna vale ahora sí vale como veis basura también así que deberíamos hacer un ejército aquí por lo que por lo que por lo que vamos a crear una nueva fuerza este tío no cineas tampoco ciseo cuál os gusta más ciseo ciseos o cineas cineas y cifer no era unos dibujitos o algo así menos 4 vale este no me da menos 4 es que esto me da menos 4 de geronte y son malos vale pues vamos a pillar a este pringadillo reunir ejército aunque no me convence como ya digo pero bueno reunimos ejército y este tío que se venga aquí claro que sí y esto estará mejor ahora mismo todo fijaos más 22 y vamos a pillar de momento caballería que es lo que menos cuesta sobre todo de mantener comparado con bueno con los hoplitas cuestan bastante menos aunque perdón aunque cuestan mucho menos estos honderos ¿no? así que lo suyo y lo lógico sería primero pillar honderos 4 como que no puedo más vale de todas formas estos son los honderos porquerías ¿no? a ver si escaramuzadores yorio y estos son honderos y lotas vale esto sí me interesa también tengo arqueros pero dan porquería vale de momento está genial de momento está genial vale me mola y ya está o sea tampoco tenemos que hacer más nada tenemos que esperar aquí 8 turnos para la tecnología y aquí tenemos que seguir aguantando como sea posible recuperándonos para luego enfrentarnos a bueno a los que se rebelen ¿no? así que ya está finalizamos turno es que no no hay más nada es que no hay más nada podríamos mejorar esto pero es que no merece la pena porque quitaría mucho orden público y de momento no está el horno para apoyos así que nada finalizamos turno y vamos a ver los movimientos del contrario claro que sí a ver qué es lo que hace vamos a ir a Nicomedia espero que en este capítulo espero y si no pues no lógicamente también me gustaría me gustaría ir hasta Antella pero tengo que tener mucho cuidado pero muchísimo cuidado con lo que viene siendo el gasto que que bueno que empleo en en reclutar tropas y demás ¿no? porque uy 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 no se nos puede bajar el dinero rápidamente sobre todo no ganar tanto dinero como estamos ganando ahora que son 3.000 por turno que bueno puede ser a lo mejor incluso poco ¿no? si ganamos ya 1.000 pues sería bastante menos o sea imaginaos ¿no? 1.000 en cada turno en vez de 3.000 perderíamos 2.000 de dinero por cada turno eso es flipante ¿no? rebelión genial vamos a ello y vamos a exterminar a los rebeldes que están aquí claro que sí 20 en positivo ojo y si me voy si me voy también será 20 en positivo yo creo que no yo creo que no pero bueno vamos a por ellos se largan tío me cago en vuestra madre a ver uy perdón 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 que se me ha ido la olla vale vamos a ver es que me cago en panini tío con la maldita huida tío venga vamos a ir a por ellos y ya está aquí pues no hay mucho más que hacer simplemente atacamos libramos la batalla al campo y ya está o sea no bueno pues ya lo hemos hecho en fin da igual va a ser rápido va a ser rápido quería hacerlo automáticamente pero bueno un cortecito y volvemos venga pues ya estamos aquí esperar no comenzar el despliegue del tirón vale vamos allá vamos allá y vamos a poner a este más centrado y punto muy bien los tenemos por aquí los tenemos allí que lejos tío que lejos que están además somos nosotros los que tenemos que ir para allá y no tenemos caballería oh que rollaco pero bueno que vayan andando y estos tíos que vayan también me cago en panini ahí ahora sí y estos tíos que vayan también por aquí andando vale pues nada le ponemos velocidad me voy a poner los auriculares que me lo había quitado yo así soy de de loco y ahora ya escucho genial pues nada velocity 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 y aquí están paraditos tienen caballería bueno este será el general correcto tienen es que porquería tío fijaos moral base 31 armadura 45 y esto es igual prácticamente porquería van a pillar o sea vale vale vámonos para atrás ahora cago en todo ahí está vale lo podríamos jugar así perfectamente este lo vamos a hacer así y este tío lo vamos a poner por aquí es más para acá y estos aquí rápido rápido y veloz y estos tíos estos honderos que pesados que son y estos que hacen veniros para atrás no están saliendo bueno da igual no no da igual porque me van a disparar a mi vamos a por ellos vamos a por ellos y vamos a pillar estos honderos para para cargarnos a estos otros vale venga por aquí y por aquí también prefiero prefiero cargármelos o sea que pierda yo una unidad de honderos que otra cosa y a por estos y estos igual venga por ellos y estos venga cojones a por ellos ya tío no si al final se escapa la caballería me cago en todo a por ellos también rápido pero si es que es que van muy lentos van muy lentos en fin vamos entonces a maniobrar un poquete y vámonos para acá venga corriendo 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 vale esta unidad ya se larga venga morir morir escoria gorgonita vale y esto simplemente una carga por aquí por la retaguardia va a hacer mucho efecto mientras tanto aquí disparamos y esto es igual venga fuera a cagar a cagar y por aquí venga vámonos vámonos espero que no huya esta unidad y esta otra pues está aquí disparando lo que pueda que apenas se ha llevado honderos consigo pero bueno es lo que hay bien aquí estamos todos todos contentitos así que venga sigamos por aquí y sigamos disparando estos tíos se van me cago en 10 no os vayáis no os vayáis me estarán dando el general seguramente vamos a dejar al general quietecito vale a por ellos y estos tíos se van a quedar también quietecitos porque estoy viendo que se van a ir para atrás los mongolitos estos y como que no tengo ganas fijaos 117 y aquí disparamos con los honderos genial vale 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 ya van cayendo ya van cayendo no tienen mucha armadura o no deberían tenerlo B15 o sea deberían caer rápidamente vamos a cargar vamos a cargar a ver si podemos cargar contra ellos y si huyen pues le daremos por la retaguardia y además si es que además vamos a ganar ya porque van a huir y se van a ir así que nada más o menos rapidito una cosa rápida ha sido a ver si huye ya y termina de huir venga 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 vamos venga una más una más ahí está y con esta huirán espero bueno si le están claro bueno pues nada aquí que son unos rebeldes estos eh me cago en panini todo por hacerlo venga 45 venga ahí ya ahí ya ahora sí ¿no? ahora sí ahí está perfecto bien finalizamos batalla y ya está madre mía madre mía finalizamos batalla y otro cortecito vale y no lo hemos cargado perdonad porque no habéis visto lo que viene siendo matar a los prisioneros claro anacleto genial y vamos a ver que mejoramos de él marina no soldado soldado es que no hay otra cosa vale pues perdonad porque no habéis visto animación si es que ha habido animación oh podemos llegar hasta genial y como están ahora están en menos 27 porque me he cargado a todos me cago en panini tío yo lo sabía yo lo sabía bueno pues si está en menos 27 habrá otra me voy a quedar sin población eh yo lo digo yo lo digo vale tenemos 7000 de dinero esto me va a dar vale cositas buenas y esta también y alimentos menos 4 otro el orden público por mis estamos locos menos 2 o sea menos 2 más esto es más no 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 es que esto no me viene bien ¿no? pues si más 2 el crecimiento de turn bueno venga vamos a darle a todo ya está en fin en fin será fin y ya está o sea es que tampoco hay más nada aquí espero que no me ataquen y si me atacan pues morirán supongo F eso ahora mismo está en menos 2 vale voy a poner ahí a un general o algo ¿no? debería ponerlo venga vamos a reclutar a Cineas Damón menos 4 menos 4 pues este que es menos 2 ¿no? venga vamos a poner a este reunir ejército reclutar llamar a las armas si esto es lo de la recompensa si si esto ya lo sé ah vale ostras que era aquí en Éfeso oh vale he cumplido la misión genial la verdad genial dentro que cabe genial vale entonces aquí que podemos hacer podemos reclutar uh vale dos unidades y aquí y aquí perdón ¿a cuántos podemos reclutar? vale no puedo reclutar a más gente porque necesito dinero en fin no pasa nada no pasa nada 1400 vale y por aquí ¿puedo reclutar a alguien? creo que no o sí sí no supongo que sí pero porquería vale pues nada lo voy a voy a sí voy a finalizar turno y por cierto voy a hacer aquí otro cortecito para saber cuánto llevo grabando porque no lo sé ahora mismo no lo sé no sé si llevo 10 minutos 20, 30, 80 así que nada por saberlo así que cortecito bueno pues ya he mirado cuánto llevo más o menos unos 15 minutos un poquito más puede ser y nada obras públicas hemos fracasado en la misión y eso mejoró bastante porque como veis menos 15% de los costes de construcción en todas las regiones pero bueno en fin ya me lo oh y Liria otra vez genial a ver si mejoramos o algo porque están oh y estos bueno espero que no se atrevan a ir a por mí supongo que seremos mejores ¿no? porque fijaos la porquería de ejército que tiene sí ojo que me entre hipo y todo en general sí será todo lo bueno que tú quieras pero por lo demás tampoco es que sea gran cosa también podría ir en su ayuda ya que estamos positivos sí y continuamos positivos y más que ir en su ayuda podríamos ir por aquí a Sigridium vale vamos a ir para allá aquí y en el siguiente turno ya ya lo hablamos ya 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 tranquilamente lo hablamos ¿esto qué es? esto algo que habrá pasado a ver focas focas vale los mares llevan demasiado tiempo en calma si queremos comerciar y o enviar barcos de guerra contra nuestros enemigos deberíamos realizar una ofrenda a Posidón para ganarnos su favor tiempo en calma si queremos comerciar o enviar barcos de guerra contra nuestros enemigos debería vale pues un chaval a un niño a un niño no 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 sacrificar un toro que ya aquí en Sevilla se sacrifican diariamente ¿no? prácticamente así que nada hemos perdido otra vez Geronte yo esto no entiendo en fin ¿debería haber sacrificado al niño o qué? ah un niño espartano vale 10.000 hombres persas vale si el niño se llama Kratos seguro que sí en fin ¿qué quieres tú? fuera de aquí mujer vale por otra parte ah amigo ahora tenemos 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 una opción que es pillar mucho y reclutar mucho ojo aquí a ver tanque de agua un tanque con agua no es un agua simplemente vale un tanque de agua fuerte fuerte no fuente perdón más 3 al orden público más 4 de crecimiento menos 1 de alimentos y esto que es lo que hace más 2 al orden público más 2 que es más importante si esto es más caro pero esto es más interesante ¿no? menos 1 menos 1 más 3 al orden público y 4 crecimiento más 2 más 2 crecimiento y más 2 al orden público pero este añade más toda la seguridad de todas las acciones de la gente bonificación de atributos y más bien la riqueza por la agricultura que tampoco que sea y que más 4 de orden público es que estamos a tope con la copa chaval lo que necesitaríamos sería que cabe la verdad pero bueno menos 8 al orden público por menos 4 y y más 3 este añade es porquería no me gusta nada lo del pescadero yo espero que mis unidades puedan contra ello eso sí me encantaría pillar lo que viene para ello lo mejor tendría que irme hasta aquí la frontera y pillar caballería y luego también también contratar mercenarios también puedo hacer eso hacer eso caballería mercenaria tarentina no está mal pero no vale por aquí que tenemos nada y por aquí parece que en un momento se está todo oscurillo bueno pues vamos a aclararlo todo un poquito y este señor como vemos no podía hacer nada bueno no pasa nada podemos formar o hacer 2 ejércitos aquí que tenemos 12 genial sí aquí deberíamos seguir reclutando unidades ahora vamos por la caballería lol vale no 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 dispongo de más unidades da igual no pasa nada así está bien una está bien luego vamos a tener 3000 a 700 no es mucho pero bueno y aquí esto está mejorando sí señor mejorando notablemente y esto están mejorando notablemente todo o sea madre mía que mejora 80 y tanto y esto a bueno y esto igual claro es la misma región pablo bien pues esto también podríamos no añadir algunas unidades pero la verdad es que no voy a añadir ninguna me voy a alargar con este ejército pasamos a 16 no pasa nada y vamos para acá sí señor tras pasar sí 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 tú tranquilo tú tranquilo de momento como no puedo como no puedo atacar pues no le voy a ofrecer no voy a hacer la guerra con él de momento ya luego sí eso ojo aquí lo que viene vale pues a lo mejor a lo mejor me interesa ahora hacer esto para volverme ¿no? a lo mejor ¿eh? yo solo digo yo solo digo o por lo menos para ir a por este sí creo que voy a por los 10.000 sí 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 me mola y este tío creo que se debería pillar un poquito un poquito de soldaditos un poquito ¿eh? vale vamos amigo pero no puedo ahora mismo bueno pues me la voy a jugar así sin más me la voy a jugar así sin más creo honderos todos jóvenes me la voy a jugar así sin más vale finalizamos turno a mí me gusta jugármela podría quitar el reclutamiento que he hecho ahí en la arisa en la arisa ha sido sí en la arisa y ponérmelo en éfeso perfectamente pero es que no tiene tanta gracia hay que jugar un poco también con un poquito de misterio y y arriesgado ¿no? fijaos que ahí viene otra vez el mariquita de pérgamo van a pillar yo no voy a ir finalmente por nicomedia voy a dar un rodeillo primero y ya luego si eso ojo ojo aquí hay demasiado yo aquí no reparto chuches fuera de de mi región por favor fuera de mi provincia ladera no yadera ¿no? aquí pone yadera en vez de ladera que gracia vale no es que esté equivocado pero bueno a ver ojo aquí ¿cómo? un precio considerable 6 los mares siguieron todo volvió a la normalidad genial ¿cómo? a ver a ver a ver ¿por qué me ha llevado hasta aquí cuando me debería haber llevado hasta aquí ¿no? ejército rebelde y esto ahora está en más 20 vale pues vamos a dejarlo así tal cual y aquí voy a reclutar más fuerzas no me convence eso porque fijaos en el siguiente turno vamos a ganar muy poquito de dinero se me se me está yendo la olla un poquete se me está yendo la olla un poquete señores creo a ver de todas formas estos no son rivales contra mí ¿no? tampoco me voy a poner yo aquí tonto por otra parte tenemos este ejército que ya puede ir normal bueno vamos a ir hasta aquí primero vale y ahora no puedo quitarme de esto claro porque vale 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 pues quiero ir a pesino ¿cómo voy a pesino? ¿tú? ¿puedo ir por aquí o puedo ir por ahí? no vamos a ir para acá a ver tú compañero a ver porque no no lo pillo tío o lo estaba pillando ahora ahora sí eh ahora sí perfecto bien esto no me lo puedo quitar ahora mismo pero luego sí espero que ahora el de pérgamo el de pérgamo no vaya a pérgamo es más voy a hacer que este tío vaya para acá para protegerla un poquete vale genial y finalizamos el turnete vale pues perdonad por el corte pero he puesto esta unidad al final aquí porque vaya rayada que he tenido he tenido que salir y más pero bueno en fin ya estamos aquí de vuelta no sé cuánto tiempo estoy grabando ni nada porque yo que sé ya se me ha descontrolado esto así que nada tenemos que finalizar turno he movido esta unidad ahí no sé si lo habéis visto creo que sí y finalizamos turno y aquí lo vamos a dejar hoy o sea sé que a lo mejor es más corto de habitual espero que haya sido 30 minutos pero en serio tengo hecho un lío ahora mismo flipante así que nada paso turno para guardarlo espero que ahora no haya ningún combate en plan bestial que creo que no y bueno lo que os decía es que quería ir a por esta unidad de aquí pero como no puedo atacarle por la habilidad que tengo o que es de caminar mucho pues entonces como que no ¿no? pero bueno a ver muy bien empieza a nevar a nevar a nevar a nevar a nevar quería ir a pesinos fijaos el movimiento que está haciendo el mariquita ese que iremos en el siguiente vídeo o sea en el siguiente vídeo a ver vale vale ahora ya estamos en normal fijaos ah amigo pero ese es el normal claro este claro tío pero aquí no llegamos que es lo que suele pasar claro que es lo que suele pasar me cago en panini ¿por qué me pone aquí un martillo? porque podemos pillar cosas estamos en éfeso claro si puedo pillar esto pero no me interesa bueno como os dije yo iba a ir a por pesino y creo que voy a ir a por pesino el tío este me va a comer todo el pepi a ver claro pero es que aquí yo no tengo apenas unidad a ver si puedo reclutar si si puedo reclutar obviamente perdón 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 pero claro el reclutar tampoco me valdría muy bien ahora tenemos problemas serios a ver el nota este ahora mismo está con una habilidad podríamos atacar es que no no llego tío a por él o si no lo atacaba vale vamos a ir a por él voy a intentar ir a por él y bueno lo voy a dejar así no voy a jugar la partida ni nada o sea no voy a finalizar turno lo voy a dejar aquí voy a guardarlo y demás y nada espero que os haya gustado como siempre esto es que no debería a ver si lo hago se quita no no supongo que el signo ese que está en construcción ¿no? ok y pérgamo y pérgamo oh pérgamo sí que podemos mejorarlo bastante porque la comida no es ningún problema de momento eso parece y alimentos vale baja y esto también baja de alimentos un poquito y esto crece vale esto sería menos 3 y esto sería más 8 sí merece apenas así que nada le damos y lo dejamos aquí espero que os haya gustado como siempre perdonad si se ha hecho un poquito más corto si hay un poco de locura o caos pero es que es lo que ha habido y me he tenido que largar varias veces ahora y nada así que es lo que hay ¿no? hay algunos momentos que pasa esto espero que lo comprendáis así que nada espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver adiós y hasta más